Y nos vamos a ir acá al municipio vecino de Punta Indio, al municipio vecino que forma parte de la región capital, junto con La Plata, Berillo, Ensenada, Bransen, donde este sábado hay un muy lindo evento en el anochecer, esperemos que le toque buen clima, si no, por lo que tengo entendido, tienen preparado todo para hacer las actividades. Adentro, donde voy a decir así, digo, está bueno pegarse una vueltita en la nochecita del sábado por Punta Indio, pero ya lo tenemos al Intendente Hernán Izurieta para que nos cuente un poquito de qué va a consistir esta actividad y que nos cuente también cómo está Punta Indio en el comienzo de su gestión. Así que lo vamos saludando. Intendente Izurieta, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM. No, gracias a ustedes, buen día para todos y bueno, te agradezco también la posibilidad de salir al aire. No, no, por favor, digo, o sea, es parte de este programa, es parte de esta radio, no solamente hablar de La Plata o de las cuestiones de provincias y nacionales, sino también estar en contacto con los municipios vecinos de la provincia de Buenos Aires y empiecen a contarnos este festival de voceo y recital que va a haber este sábado, por favor. Sí, la verdad que estamos organizando un evento muy importante con, por supuesto, con la fuerza de la municipalidad, pero también el acompañamiento de Cultura de la Nación, la televisión pública, el gobierno de la provincia, bueno, y muchísimos auspiciantes que nos dieron una mano para poder realizar este sábado, Dios mediante, un evento que va a tener transmisión por la televisión pública, que en realidad es la defensa por cuarta vez del título Super Mosca de Carolina Duer, nuestra boxeadora campeona del mundo, y lo va a hacer frente a la italiana, campeona italiana, Milena Tronto. Así que está, por supuesto, esa va a ser la pelea central, que va a ser alrededor de las 11 de la noche, pero va a haber unas cuatro peleas también muy interesantes, y lo importante es que va a ser al aire libre, creemos que el tiempo, si bien hasta hace un rato estuvo lloviendo, todo indica que va a ser un fin de semana lindo, y lo importante del anfiteatro, que es un anfiteatro que hacía 15 años que estaba abandonado, y sin terminar las obras, así que pudimos poner en marcha el anfiteatro, y a la par organizar semejante evento, que por supuesto también va a tener el otro dato, que no es un dato menor, que van a estar cerrando los pericos, y bueno, y juegos artificiales, creemos, la verdad es que es un gran desafío para nosotros, pero no está pasando esto, que la gente empieza a llamar de distintos lugares, bueno, muchísima gente de La Plata que se va a acercar, y el otro dato que no es menor, es que es entrada libre y gratuita, así que lo que esperamos es una gran concurrencia, y bueno, estamos trabajando muchísimo para poder brindarle a todo el que llegue de lejos, y a todo el pueblo de Punta Indio, un espectáculo como nunca ha tenido. Este, digo, cuéntenos eso, digo, para aquel que, digo, bueno, que se tome el autito, que se agarre el autito y quiera ir, o se tome algún micro porque le gusta el boceo y quiera ir, digo, bueno, y qué va a encontrar en Punta Indio, digo, ahí de comodidades para estar, bueno, para estar cómodo, para comer algo, digo, qué va a encontrar, intendente. Sí, lo que, por supuesto, en el tema del acceso es muy fácil llegar, sobre la ruta 36, saliendo por la 44, la gente de La Plata está a 80 kilómetros, el evento es en el distrito Punta Indio, pero es en la cabecera, o sea, sobre la ruta 36. Apenas ingresa está Verónica, que es nuestro pueblo cabecera, y ahí fácil va a estar indicado para llegar, donde va a haber un buffet todo el día, y el que quiera llegar antes, que también es una de las posibilidades, nosotros tenemos a 20 kilómetros lo que es la costa del río de La Plata, tenemos el Parque Costero del Sur, reconocido por la UNESCO, que tenemos balneario, tenemos, bueno, un bosque muy interesante, y un lugar muy pintoresco para poder pasar todo el día. El evento va a estar empezando a las 19 horas con artistas locales, y por supuesto, a partir de las 20, 30 horas empieza el boxeo, y cerrando con lo que habíamos hablado hoy, que es la defensa del título. Hoy ya en el distrito está la italiana, que llegó hace unos días, que está entrenando, y bueno, también la posibilidad de viajar es con el expreso La Plata, que sale ahí de la terminal, y que tiene varios horarios, pero la verdad es que por cómo pinta el fin de semana es una buena opción para todo el que le interese el boxeo y el que tenga ganas de pasear un poco. También tenemos, como te decía recién, la posibilidad de darse una vuelta por la costa del río de La Plata, que es un lugar muy, muy lindo. Bien, y por lo visto, digo, esto lo voy a decir así, Pachanga está a altas horas de la madrugada, porque si la última pelea es a las 11, siempre hay algún retraso, este, y después recital de los pericos. Sí, sí va a ser. No, esto va a ser para largo, por eso la idea de venir y pasar casi un día completo con nosotros. La pelea sí está, la televisión pública empieza a partir de las 23.30, así que calculamos que un ratito más ya está empezando la pelea, pero después tenemos fuegos artificiales, los pericos en vivo, bueno, la verdad es que seguramente pueden quedarse hasta tarde y los más jóvenes estarán amaneciendo con nosotros, pero está todo, la verdad es que es un pueblo muy tranquilo, lo que queremos es que vengan con eso, con la idea de pasar un rato en familia o con amigos, pero un rato tranquilo y aprovechando un espectáculo de semejante envergadura y con la posibilidad de que el acceso sea libre y gratuito. La verdad que para nosotros es un gran esfuerzo, pero es una satisfacción también saber que el que quiera puede venir y acercarse y disfrutar de esto. Y lo otro, digo, ahí usted lo había dicho en el comienzo cuando agradecía a todos los que lo habían, digo, a todo, digamos, la conjunción de fuerzas para poder hacer este evento y ahí algo me está diciendo más de que esto va en vivo por la televisión pública, ¿no? Claro, recién justo mientras la voz está haciendo una publicidad en la televisión pública, ya están pasando la publicidad, sí, sí, va a estar transmitido el que no pueda viajar, lo pueda poder ver también por la televisión pública a partir de las 23.30 que arranca la transmisión. Así que van a estar filmando desde acá, ya estuvieron la gente de Canal 7 mirando la logística, todo lo que tienen que organizar, pero creo que va a andar, la verdad que por lo que estuvimos viendo están todos muy entusiasmados y el desafío de hacerlo al aire libre también genera más expectativa y es más espectacular. Así que nosotros igual tenemos, por supuesto, si llega a llover, un gimnasio muy grande que está preparado, pero la apuesta grande es hacerlo al aire libre y creemos que vamos a poder hacerlo. Bien, este, ¿por qué no nos cuenta? Digo, usted cuando asumió fue muy crítico sobre el estado de Punta Indio. Digo, bueno, digo, este, bueno, ¿cómo va avanzando Punta Indio? ¿Qué ideas tiene para el futuro, para su distrito, Intendente? Sí, la verdad que cuando asumimos, por supuesto, hicimos ese análisis que es la realidad, ¿no? Un distrito que te estoy diciendo hoy que estamos haciendo el evento en un lugar donde el 80% de esa obra tiene 15 años, tuvo una mole de hormigón y en 8 años de un país que creció no se fue capaz de ir a invertir lo que faltaba para terminarlo. Hay viviendas que tienen también desde hace 15 años de las gestiones anteriores que están en un 70, 80% con inversión de la provincia y del municipio y nunca se pudo concluir. Entonces, el desafío nuestro es muy importante. Es no solo proyectar cosas nuevas sino terminar lo que está a mitad de camino que quedó de otro gobierno, pasaron 8 años de radicalismo y eso no se avanzó. Entonces, más allá de la situación económica, por supuesto que quedamos, nos han dejado el municipio con 3 millones y medio de pesos de deuda en proveedores y bueno, con una situación que es compleja pero la verdad es que no es que estamos lamentándonos. Sabemos qué es eso, sabíamos a dónde llegamos y qué teníamos que hacer. Así que lo que empezamos a hacer es eso. Primero que resolver lo nuestro pero también empezar a poner a Punta Indio en la zona provincial y nacional en este caso porque va a estar televisado para todo el país y empezar a salir de esa tiniebla que tuvimos tanto tiempo y que Punta Indio sea conocido, que sea una opción turística y que también tenga un desarrollo en lo productivo que es lo que estamos buscando para nuestra gente. Bien, ahí esto que me está diciendo me da pie para preguntarle algo más. Digo, ¿cuál es la producción, digo, la vida económica de Punta Indio enrededor a qué gira? Mirá, nosotros tenemos la... como algo muy importante tenemos la base aeronaval Punta Indio. En realidad es una base aeronaval que en su momento va a tener más de mil civiles trabajando y otro tanto de militares que vivían en nuestro pueblo. Hoy esa base aeronaval después de muchísimos años hoy tiene 200 civiles y por supuesto muchísimo menos militares. Así que toda esa merma que hubo en personal es todo parte del sufrimiento que tiene hoy la comunidad de Punta Indio y es la que tenemos que apuntar de revertir, encontrar un perfil distinto y un perfil de producción que no lo tiene. La verdad es que estamos situados sobre una geografía que da para la zona de cría de ganado, que es importante pero que la verdad es que no genera mucha mano de obra, genera por momentos y nosotros necesitamos que la gente tenga trabajo todos los días y por eso estamos trabajando en distintos desarrollos dentro de esa base aeronaval con la CONAE haciendo un desarrollo del Tronador 2 que es un cohete que se está desarrollando en Argentina para el lanzamiento de satélites y pudimos firmar un convenio y que la CONAE desembarque y empiece a hacer los primeros movimientos que en realidad a futuro lo que indica es que podemos generar más puestos de trabajo y el otro gran desafío que tenemos es que Pipina que es otra de las localidades importantes de nuestro distrito que está sobre la 36 también muchos la conocerán porque pasan por Verónica y a unos kilómetros se encuentran con Pipina esa comunidad se desarrolló alrededor de lo que era Loma Negra y Corsemar y en la década del 90 esa fábrica cerró así que ahí también tenemos un pueblo que tenía un buen trabajo muy importante que era la razón de hacer el pueblo y bueno por las distintas situaciones de este país en esa década tan triste hoy toda esa comunidad también ha perdido su fuente de trabajo así que el desafío como te decía es grande pero ya estamos viendo y ofreciendo lo que dejó esa empresa que es una infraestructura muy importante un parque industrial que ya cuenta con galpones con servicios de luz con acceso a asfalto al metro de la ruta 36 ya lo estamos preparando y aprovecho la oportunidad también para distintas empresas que quieran estar en un lugar tranquilo y con una infraestructura muy importante que piensen en Punta Indio que están a una hora de la plata y que tenemos para disposición eso y lo único requisito que nosotros queremos es que se radiquen acá y que puedan generar fuentes de trabajo así que esa es otra de las partes que pensamos hacer pero el desarrollo como vos me preguntabas o de que se vive en Punta Indio hoy tiene mucho por hacerse digamos bien Diego le vamos contándole esto a la audiencia intendente y usted lo tiró así como así lo tiró como si fuera una pavadita esto del desarrollo del tronador 2 contémosle a la audiencia que esto es una acá hay un convenio entre la Argentina y los Estados Unidos precisamente con la NASA para el desarrollo de ese cueste es uno de los digamos el primer convenio entre Sí, sí es la gran apuesta de la Argentina en tecnología la verdad que uno lo comenta así porque para él no te quería invadir demasiado el programa pero para nosotros fue muy importante porque primero que sostenemos y compartimos la decisión de un gobierno nacional que deja de pensar en los conflictos bélicos por lo tanto nuestra base aeronaval si no se acomode si no piensa en otra función nosotros no no creemos en que la reactivación de nuestra base sea a través de un conflicto bélico y tener aviones de guerra entonces la estrategia de un país que piensa en la tecnología que piensa en tener información a través de los satélites para nosotros era el lugar justo donde podían engancharnos y poner a disposición la infraestructura que dejó o que va dejando esa base aeronaval así que Conrado Baroto quien es el que está a cargo de semejante desafío visitó el lugar le encantó firmamos el convenio y bueno la verdad que también la gente de la fuerza del Ministerio de Defensa accedieron a esto así que uno de los hangares es más grande cuando hablamos de un hangar para la gente que no conoce es un lugar un galpón donde entran muchos aviones es una cosa muy grande y ahí en la Conae donde va a desarrollar parte del tronador 2 que es el que por ahí algunos pudieron ver en Tecnópolis que es un cohete que tiene unos 30 metros de altura y bueno si bien no se va a desarrollar completo acá toda la parte de la estructura ese tronador más muchísimas otras cosas que se puedan ir agregando se van a desarrollar en Punta In así que esa fue parte de una de las primeras gestiones que pudimos llevar adelante y que si bien todavía nos genera un impacto en la comunidad ya tenemos la primera semilla de lo que puede ser lo que queremos cosechar que es un fuente de trabajo bien digo para ir cerrando Ensenada con Punta Lara y Berizo también ahí con la zona de la isla digo han generado un turismo de fin de semana muy interesante durante el verano de hecho Punta Lara ha sido uno de los lugares más visitados así digo de las playas fuera de las playas del Atlántico este durante este verano digo Punta Indio también digo tiene río tiene pesca digo como está planificando esto ya para el próximo sí nosotros esta temporada yo durante varios años trabajé en lo que es la costa estamos a unos 20 kilómetros que se llama Punta del Indio yo fui delegado municipal durante varios años de ahí y me crié ahí y conozco mucho hicimos un desafío de hacer un balneario hace unos cuantos años y la verdad es que da resultado un balneario que en la temporada viene muchísima gente y también tiene la particularidad de estar en un lugar que no solo es el río de la plaza sino que como te comentaba tiene un valor natural muy importante que es la reserva del parque costero del sur y que bueno tiene por supuesto para ver que la gente que anda en tema o al que le gusta la naturaleza tiene un lugar pintoresco muy cerquita de Buenos Aires o de La Plata así que ese desarrollo que si bien ya a nosotros nos da bastante fuente de trabajo en el verano lo que necesita es una planificación nueva que es lo que vamos a desarrollar durante el año para que hace un turismo sustentable con nuestra naturaleza que es a lo que queremos apuntar un turismo que no destruya lo que tenemos sino que venga y que pueda compartir con nosotros y protegerlo lo que nos da a nosotros la posibilidad de seguir generando nuevos puestos de trabajo a través de la naturaleza así que Punta Indio es una alternativa turística hay muchísima gente que tiene casas de fin de semana muchas de La Plata también que aprovechan y que a las 8 de la mañana salen de La Plata y a las 9 y cuarto están en un lugar muy muy tranquilo y bueno y eso para nosotros por supuesto que es importante porque el que tiene una vivienda genera trabajo con su parquero con un albanil y bueno es lo que queremos apuntar pero queremos que el turismo esté planificado y a eso apuntamos a hacerlo durante el año que vamos a tener mucho más tiempo que esta temporada que la atravesamos digamos recién asumido bien digo para cerrar repasemos sábado a qué hora comienza esto sábado a partir de las 19 horas empiezan los artistas locales folclore tango y algunos otros grupos y a partir de las 20 30 horas empiezan las distintas peleas de box y a las 23 30 horas la pelea de Carolina con Carolina Duer con Milena Tronto que es por el título Super Mosca y después de eso fuegos artificiales y los pericos en vivo para todos gratis bien intendente muchísimas gracias por la nota y lo mejor los mejores éxitos este este sábado con este evento yo prometo que lo voy a mirar por la televisión pública que tenga usted muy buen día bueno muchísimas gracias muy amables y saludos a toda la audiencia los esperamos